Continuamos con la información, fíjese usted que la Corte Internacional de Justicia dio a conocer que México va a intervenir en la causa abierta contra Israel. Su participación será emitir opiniones en un proceso abierto que se lleva a cabo en Sudáfrica, donde se acusa a Israel de cometer genocidio en Gaza. Bueno, y la posición en el Senado y la Cámara de Diputados presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la creación del Fondo de Pensiones aprobado por Morena y aliados en el Congreso de la Unión. Rosa Isela Rodríguez, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, recordó que el programa de regularización de vehículos concluirá el próximo 30 de septiembre. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta.